Andaba yo por la sierra La hervita cara para mandarle a los gringos Ya la estábamos cargando cuando escuchamos el ruido El ruido del mosco verde que ya nos había torcido Pues alguien me puso el dedo, por eso dieron conmigo Cuando el mosco aterrizó, estábamos bien activos Le dije yo al comandante, vámonos ahorrando tiros Mejor llévese unos verdes, o de aquí no salen vivos Al ver a mi gente armada, el comandante me dijo No voy a decomisarla, pero a cambio yo te pido Que sean buenas las mochadas y quedamos como amigos Ya todo quedó arreglado y trabajo muy tranquilo Aquel que me puso el dedo, ha de estar arrepentido Porque en el merito infierno, muy pronto estará reunido Por las sierras y montañas Ando acaparando kilos Y mando por toneladas a los Estados Unidos Soy el hombre con agallas, estoy pesado y macizo Y mando por toneladas a los Estados Unidos Gracias por ver el video Gracias.